Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Chevrolet Corvette C8 y en esta ocasión se ha confirmado que tendrá una variante convertible así es una variante sin techo y bueno, como sabemos la marca Chevrolet ha lanzado un nuevo documento en el que se anticipa la llegada de la variante escapotable de su nuevo auto deportivo con motor central como sabemos es el primer Corvette de producción en serie con motor central y bueno, ahora a continuación vamos a hablar de aquello bueno, a estas alturas de la película cuesta extrañar que cualquier fanático al mundo automotriz no haya visto al automóvil que ha copado las portadas de las últimas semanas especialmente en los Estados Unidos y es que la octava generación del Chevrolet Corvette es totalmente ya una realidad durante estos días todo lo que tenía que ver con el deportivo americano se convertía en noticia y parece que seguirá dando de qué hablar durante los meses que vienen bueno, se dice esto porque la marca ha lanzado un video en el que se anticipa la llegada de dos nuevas versiones de su deportivo con motor central trasero una de escapotable y otra de carreras al decir verdad su llegada no nos sorprende pero no se sabía cuándo tenía pensado lanzar Chevrolet a ambos modelos por el momento aunque en el documento no se concreta la fecha exacta así se sabe que habrá que esperar al próximo otoño para descubrirse bueno, durante los 39 segundos de duración se puede ver algunas imágenes del Chevrolet Corvette convertible mientras permaneces puestos en una sala amplia con un gris con un color gris oscuro unas pinzas de freno de tono rojizos un interior que mezcla el cuero negro y marrón las dos jorobas habituales y un hecho retráctil al igual que su hermano Coupé equipará el mismo motor atmosférico tipo V8 de 6,2 litros que tiene un total una potencia total de 495 caballos bueno por su parte su compañero de video el Chevrolet Corvette C8R cobra mayor protagonismo al dejar ver por unos segundos de lo que es capaz sobre la pista y delentarnos con su melodía de profulsor de 8 cilindros modificado para la ocasión bueno, no es la primera vez que se sabe de este modelo ya que algunos lo habían casado a finales de 2018 en una jornada de pruebas en la pista de Road America en Elkhart Lake, Wisconsin y bueno, ellos apuntaban la posibilidad de que recurriera a la turboalimentación para ganar unos caballos extra lo que supondría una gran novedad para la marca sea como fuere vamos a estar nosotros todos atentos a las futuras novedades de estos 12 vehículos de lujo y a una presentación de la que poco a poco se va conociendo más detalles la cuenta atrás ya comenzó y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido y con esto me despido y con esto me despido